Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros seguidores en los distintos países de habla hispana a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestras conferencias CI. Este espacio es para usted que están pensando ya mismo en una oportunidad de vida y desarrollo en Canadá. El día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado al idioma francés para emigrar, estudiar y trabajar en Canadá. Los aspectos de formación, preparación, exámenes, etcétera. Quiero presentarles ya mismo a nuestros invitados del día de hoy, Carolina Mariño, directora de On Park y experta educadora del idioma francés de manera virtual. Bienvenida, Carolina. Cuéntanos por favor rápidamente qué es On Park. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. En On Park nos damos clases online de francés 100% personalizadas a través de una plataforma especializada y con docentes certificados. Y bueno, continúo con nuestros invitados del día de hoy. También presento a Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, quien dirige a CI Canadá ya desde 24 años. Bienvenido, Jesús, una vez más. Carolina, Wendy, no, Carolina es la invitada. Está aquí dirigiendo el programa. ¿Cómo estás, Wendy? Pues bueno, un saludo especial a todos nuestros seguidores que están habituados a recibir una información, conocer, aprender o simplemente estar al día de la situación migratoria. Y hoy vamos a hablar precisamente un tema que es el francés. Ya explicaremos por qué se habla francés en Canadá y por qué el gobierno exige francés y por qué esta opción y cómo es que se va a hacer esa preparación, ese desarrollo. Y bueno, pues juntamente con el equipo y los aliados que tenemos, vamos formando lo que le llamamos un acompañamiento a las personas desde el punto de vista legal, porque ustedes saben que a veces sucede que en Canadá o en todo el mundo las leyes cambian, como la temperatura, las estaciones del año, y hay que estar al día para saber que nuestro plan aún es válido, es vigente. Y en este acompañamiento de equipo, de trabajo, también juegan un papel importante los agentes, los agentes que trabajan bajo la sombrilla, bajo la preparación, y están reconocidos por la orden profesional canadiense, que en el Consejo de Reglamentación canadiense, nos acompaña Manuel, y Manuel se ocupa como agente de hacer un apoyo a un consultor certificado, o en este caso, Manuel puede dar información, puede hacer pre-evaluación gratuita, pero desgraciadamente Manuel no puede dar un consejo, pero es una labor importante, Manuel, que nos está realizando, bienvenido Manuel. Buenas tardes Wendy, Carolina, Jesús, quiero pues inicialmente agradecerles por la invitación a participar en este espacio, y también aprovecho para saludar a las personas que ven esta conferencia a través de las distintas plataformas. Sé que muchas de estas personas que nos están viendo en este momento tienen este maravilloso proyecto de vida de obtener la residencia permanente en Canadá, pero pues obviamente como han visto muchísima información por internet, de pronto tienen pues también muchísimas dudas, y están confundidos, y no saben realmente por dónde comenzar. Ahora, como bien lo mencionabas ahorita Jesús, una de las preguntas más frecuentes que se presenta dentro de estas entrevistas que hacemos como agentes internacionales, es el tema de los idiomas, y puntualmente lo que estamos hablando ahorita, pues con respecto al idioma francés. Ahora, lo podemos contextualizar directamente con los programas migratorios, como por ejemplo el programa de trabajador calificado, o incluso cuando las personas están interesadas en buscar ofertas laborales, pero que tienen que ser plenamente conscientes que esta oferta laboral debe ser pues una oferta laboral real, ¿vale? Que se pueda materializar. Entonces, esperamos que el programa de hoy les brinde toda la claridad, y pues obviamente que identifiquen la importancia en que ustedes sean muy bien asesorados dentro de este proceso. Y bueno, Carolina, por favor, cuéntanos cuáles consideras que son las características del idioma francés, y ¿es cierto que tiene similitudes con el español? Sí, la verdad, yo quiero invitar a las personas a que de verdad se lancen a aprender el idioma francés porque es muy parecido al español. Hay muchas palabras que son transparentes, no sé, fotografía, psicología, que cuando las personas que no hablan el idioma las ven, identifican realmente qué significa. Entonces, aprovechemos que hablamos una lengua romance y pues lancémonos a aprender este idioma. ¿A qué te refieres, Carolina, tú y tu equipo que están certificados? ¿Cómo están certificados ustedes y sus profesores para la enseñanza del francés? Bueno, mira, para ser correctores internacionales de los exámenes oficiales de francés, es necesario pues seguir unas capacitaciones y obtener un diploma. Todo el equipo de Don Parlo contamos con esas certificaciones. Unos tienen más que otros, pero estamos todo el tiempo trabajando para que los obtengan el 100% pues de nuestro equipo. En el caso mío, yo soy correctora internacional del TCF, TCFQ, TFTFAC, del FIDAL. ¿Qué habilidades debe tener una persona para que, digamos, pueda aprender el francés? Y claramente tú lo sabes y tú lo vives rápido y es que podemos seguir por ahí. Es que todo el mundo tiene la habilidad para aprender francés. ¿Qué nos puede decir, Carolina? Bueno, mira, ahí partimos de algo que son las inteligencias múltiples y claramente todos tenemos unas habilidades diferentes. Pero yo pienso que todo el mundo puede hacerlo desde que tenga disciplina. Y es lo que le digo a los estudiantes. Si tú tienes constancia y disciplina, vas a aprender el idioma. Si a ti te cuesta dificultad, debes esforzarte un poco más. Pero no quiere decir que no lo vayas a lograr. Pero la persona que cancela sus clases, que no asiste, que atrasa el proceso, que para dos semanas y vuelve luego, y para dos meses y vuelve. Eso nos genera retrocesos pedagógicos que no nos permite aprender. Entonces, es súper importante que todos tengamos como conciencia de que todos lo podemos hacer. Y más si hablamos español, es mucho más fácil comparar el francés con nuestra lengua materna. Carolina, ¿tú qué recomendarías para alguien que quiera aprender el francés? Hoy es Día de Francés. La próxima emisión será inglés. Pero hoy, en cuanto al francés, ¿tú qué recomendación les das para que puedan lograr su objetivo lingüístico y para que realmente sepan en dónde están? Porque algunos se quedan atorados. Señor Hernández, fui uno, dos, tres veces con un profesor. Hice tres, cuatro veces el mismo examen. Y no lo paso. Por eso, ¿qué nos recomendarías, Carolina? Bueno, yo pienso que lo más importante es que, primero, estudien con un profesor en tiempo real. Hay muchas personas que dicen, es que yo estudio en autonomía, pero para tú hablar un idioma necesitas una interacción. Necesitas hablar y saber que la otra persona está comprendiendo lo que te dice y viceversa. Eso es, por un lado. Por otra parte, contar con un profesor que sea certificado. El hecho de una persona ser nativa no la convierte en docente. Entonces, es importante buscar el apoyo de un profesional que tenga toda la pedagogía para transmitirme el conocimiento. Y también, esto, lo que les decía, es de dedicación y de no pensar solamente en un examen. Hay que pensar en un proyecto de vida. Yo puedo ganar el examen, pero si no tengo las bases, no voy a tener una buena experiencia en Canadá. Pensemos que la persona que mejor, digamos, nivel de francés tenga, es la persona que puede tener más contactos, mejores condiciones laborales, ser promovido en su trabajo. Creo yo que les da muchísimas ventajas. Entonces, hay que pensarlo de una manera más a largo plazo. Muy bien, Carolina, y por último, antes de entrar a las preguntas que ya se nos está acabando el tiempo, Carolina, dinos, ¿cómo puede OMPAR ayudarnos? Porque yo sé que tú dices cuando llamas en persona, no significa físicamente, puede ser online. Y sé que ustedes tienen un amplio catálogo de servicios y que como profesor certificado, ustedes han logrado muy buenos resultados para la obtención de los exámenes o el nivel adecuado en cuanto al tiempo. Sé que tú tienes un buen ojo clínico, usted más o menos en tanto tiempo, al ritmo que va, lo va a lograr. Y así es, Carolina, nos has demostrado con exámenes y con pruebas que sí se han logrado. En este caso, ¿cómo trabaja OMPAR y cómo podemos ofrecer los servicios? Bueno, digamos que la base de OMPAR es el enfoque comunicativo. Nuestras clases son 100% en tiempo real y tenemos nuestra propia plataforma especializada para tener la clase con el profesor la videoconferencia. Tenemos un tablero interactivo, además queda grabada y el hecho de la grabación le ayuda mucho al estudiante a repasar, a mirar cómo está pronunciando. También tenemos pequeños grupos de máximo cuatro personas para quienes buscan una opción un poco más económica. E incluso lanzamos ahorita en el mes de mayo nuestro taller Descubre Quebec para quienes quieren además conocer diferencias lexicales, de pronunciación, de fonética, que hay muchas diferencias entre el francés general y el francés quebequense. Entonces tenemos como las opciones de la clase privada, la clase en pareja que funciona muy bien para las personas que van a Canadá, se conectan las dos personas en el mismo horario desde un solo computador o desde dos ordenadores y tienen a su profesor allí en tiempo real que los va a acompañar en el proceso. Lo mejor, clases de lunes a domingo las 24 horas porque tenemos profesores en América y en Europa. Así que las familias que tengan hijos saben que a las 9, 10 de la noche que ya están dormidos pueden conectarse a clase o pueden levantarse a las 4 de la mañana porque tenemos la opción para todas las familias. Muy bien, y quiero decirles que las personas que son clientes desde Canadá tienen un especial. Carolina nos da un cariñito, como dicen los colombianos. Les damos un cariñito. Sí, además que les damos ventajas, ¿no? Les hacemos el test de clasificación gratuito si lo desean, les hacemos al final de cada nivel, les hacemos un simulacro de prueba oficial con corrector internacional del examen, les damos la posibilidad de pagar en cuotas, o sea, la verdad, nos queremos adaptar a las necesidades de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Carolina, por el día de hoy. No, merci beaucoup, a la prochaine. Visiten onparlo.net y ahí les daremos toda la información. Merci beaucoup, a la prochaine. Gracias. A la prochaine, au revoir. A la prochaine, Carolina. A bientôt, y bienvenue a Canadá si vous voulez apprendre le français. Y Jesús, muchísimas gracias por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima y que tenga una muy buena tarde. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!